Hola amigos, el día de hoy vamos a ver cómo cambiar lo que es el cheat o nano cheat en este Honor Magic 5 Lite Antes que nada vamos a utilizar lo que es la llave que viene con el equipo para sacar lo que es el nano cheat Si no la tienen pueden utilizar lo que es un arete pues de punta plana o lo que es una aguja pero que tenga la punta plana Vamos a introducir lo que es la llave en el orificio que está aquí, hacemos un poquito de presión y ya saldría lo que la porta En este caso este equipo cuenta para dos nano cheat, en algunos equipos solamente tiene para uno, en este caso tiene para dos Vamos a colocar lo que es el nano cheat, como se dan cuenta pues este equipo no tiene para lo que es una micro SD Pero pues no es el caso que la ocupe porque pues tiene 256 GB, vamos a colocar de este modo lo que es el nano cheat Vamos a introducirlo al teléfono de esta manera y vamos a esperar a que lo lea, si no lo lea la primera amigos Simplemente volvemos a quitar lo que es el cheat y lo volvemos a poner o simplemente pues apagamos y encendemos el equipo Y ya lo tendría que leer así de fácil, aquí puede que tarde un poquito entonces vamos a volver a pues intentar Volvemos a sacar lo que es el cheat como les dije, vamos a volverlo a sacar y vamos a volverlo a poner otra vez A ver si si entró bien, no sé por qué no lo leo yo, vamos a tratar de que pues la porta cheat entre totalmente Y vamos a esperar a que lo lea, aquí está ya lo pues detectó Como les dije si no les agarra la primera, no sé si esperen simplemente apagan y encienden el teléfono Y ya les tendría que leer lo que es el cheat, así de esa manera amigos Igual se lo pueden volver a quitar si eso quieren, si no pues así lo dejan Y solamente aquí pues empujamos por las ranuras esas de lo que es el cheat y ya saldría así de fácil Y bueno amigos no olviden suscribirse, comentar, dejar su like, gracias por ver lo que es el video Espero que te sirva de algo, hasta la próxima amigos, adiós